No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vea Bebiendo, fuma, me jodiendo Sigo vacilando, de parito lo diga No síguelo Beba y agua pa' la seca Cueco un buen pastilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Cueco un buen pastilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Beba y agua pa' la seca